Te invitaré a bailar rock'n'roll, nena Bailaré como gustes En el lugar que tú prefieras A estilo que tú quieras Tu compás gustar podrías Si lo vienes a bailar Si lo vienes a bailar Cuando comiences a mover los pies Tito Cáceres, así como será Yo tenía 20 años Y comencé con ellos y estuve como 5 años Me fue muy bien Después, no me acuerdo por qué motivo Se resolvió desintegrar ese conjunto Mi primer hijo tenía un año y monedas Y ya no era lo mismo el trabajo musical de antes Al momento ese que resuelvo Te estoy hablando de hace 30 años atrás O sea, remunerativamente Y en vez de perder tiempo Me dediqué más a mis hijos A mi familia y a mi trabajo Hoy ha cambiado mucho Vas a grabar acá a Santa Fe No sé si habrá una buena consola acá en Paraná Y se podrá grabar acá inclusive Y te quitan hasta el sonido Pues graba la batería por un lado La voz por otro, el bajo por otro Y después juntás todo y suena bárbaro Después lo escuché al conjunto y da ganas de matarlos a todos Bueno, qué sé yo Por decirlo de alguna manera Por supuesto simpáticamente Ratontito con Mario Viola Era Pepe Payaso y yo ratontito Que en definitiva no tuve la oportunidad de estar junto a él Él después se fue a Buenos Aires Hasta que después de dos años Le empezó a ir muy bien Pero yo tenía compromisos de familia Mi madre de crianza Y tenía que asumir la responsabilidad del caso Entonces no podía irme a probar suerte Y dejar todo acá a la deriva Primero mis lazos familiares Y después lo otro Como con los Cuatro Cometas estuve con Bubi Actualmente Bubi y los Payasos Músicos Con él estuve también unos cuantos años Y hicimos o tuvimos la suerte de hacer reír a muchos chicos Yo siempre sostengo de que La parte publicitaria de los espectáculos Más cuando son provinciales O provincianos Como en el caso nuestro Es harto difícil entrar O llegar a una meta capitalina Yo como buen hijo adoptivo De una tía, abuela La que en sus años Se me enferma de cáncer La operan Salió todo bien Pero las drogas Le hizo usar Esta peluca Viéndome Ella En mis Inclinaciones De gustos Me dijo un día Mijo Usa la voz Que te va a quedar Mejor que a mí O sea, por más músico que sea O por más payaso que sea Los músicos y los payasos También comen También viven Estoy muy solo y triste acá En este mundo abandonado Tengo una idea Es la de irme al lugar Que yo más quiera Es la de irme al lugar Es la de irme al lugar Y en este mundo abandonado Y en este mundo abandonado Pero yo así